¡Hola a todos ibers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos en un capítulo con problemas. Con problemas porque yo os cuento. He grabado un día entero de la cinta y sin grabarlo. ¿Veis que estamos a lunes y que en el capítulo anterior estábamos a sábado? Pues un capítulo que no existe. He estado jugando con las 20, he estado haciendo vida normal. Era domingo, he aprovechado para llevar al gimnasio. He aprovechado para hacer un poco aquí de turismo con la nieve. Hemos hecho un muñeco de nieve y a la mierda no lo he grabado. Es que soy ridícula. Si es que si lo soy, sí soy. Pero bueno, no pasa nada. El lunes y lo bueno que tiene eso es que nos hemos saltado un día tranquilito y normal y empezamos un lunes porque digo yo que Cintia no me puedo creer que no le he puesto un trabajo. Yo quiero llorar, yo quiero llorar, sí quiero. Empieza a trabajar el martes. ¿Voy a adelantar el tiempo hasta el martes? Porque ya que hemos perdido el domingo, perdemos el lunes también y no pasa nada porque no voy a estar aquí cuatro horas grabando el capítulo. Sí, evidentemente, evidentemente. Nos vemos el martes, nos vemos el martes porque estoy harta, estoy harta. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Aquí no ha pasado nada. Estamos a martes, wow, qué sorpresa. Así que ahora sí tenemos que ir al trabajo que lo tenemos a las nueve. Así que vamos a preparar a Cintia y para ir a trabajar. Qué ganas, qué ganas. A ver, yo os cuento, vamos a ir a casa de la gentil. A ver qué ocurre porque, no sé, no sé, no tengo yo muchas esperanzas de que eso salga bien. Oye, Cintia, estás bugueada porque no hace lo que te digo. A ver, limpia el vaso. Da igual, ya lo limpio yo. Hazle caso a gatito, mira, sentir el amor. Jugar con el puntero láser. Cintia, hazme caso. ¿Qué se ha quedado ahí bugueada? Yo creo que no hace nada, que no se mueve. Amiga, ven aquí. Y si te digo que vengas aquí, vienes. Ah, vale. Ah, vale. A ver, gatito, vamos a jugar con el puntero láser y vamos a sentir el amor. Está vacilando. Ah, vale. Ah, vale. Digo, me está vacilando a la Cintia y digo, no me lo puedo creer. A ver. Hola, señor gatito. ¡Ay, qué mono! Mírale cómo hace cosas de gatito mono. Ay, es que es para comérselo este, lo digo de verdad. Mira, con el puntero láser. Es un pescadito. Ay, que lo coge. Ay, qué bonito. Yo es que me muero, yo me muero. Bueno, bueno. Ay, Cintia tiene el trabajo de truco ahora. Vamos a irnos. Venga, Cintia, Cintia jugando con el gatito. La mamora ella, por favor. ¡Hala! A diseñar manos a la obra. ¿Qué iba a decir yo? No sé hablar, no sé hablar. El capítulo más desastroso del día. Bueno, ya hemos llegado. Ahora sí. ¿Y quiénes son estos? Manuel Blanco. Patricia Blanco. Anne Gentil. No entiendo esta familia. Ramón Gentil. Roberto Young. Patricia Blanco. Manuel Blanco. Y Anne Gentil. No estoy entendiendo algo. Hay algo que no estoy entendiendo. Esta chica está malazada, pero esta era de adulta. Y esta será... Es que no sé, será la hermana. ¡Ah! ¡Espera! Estas dos no eran hermanas cuando Cintia iba a la universidad. No me lo puedo creer. O sea, me están diciendo que esta señora de aquí... Patricia, Patricia Blanco. Pero si a esa la conocemos, vamos a ver, vamos a ver. Que yo me acuerdo que las conoció incluso antes de ir a la universidad. Ay, que no las encuentro ahora. Mira, Patricia. Vejez. Ay, que yo creo que sí que la conocemos, ¿eh? Yo creo que sí que la conocemos, que son hermanas. Esto me pasa. Y es que Cintia, espérate, porque Cintia sigue aquí en la juventud. Esto me pasa porque creo que tengo la partida de Cintia con los Sims. Bueno, da igual. Los Sims que pueden avanzar con la edad, pero Cintia no. Cintia está hasta en casa que yo le diga que se cumple. Madre mía, qué vergüenza. Es que esto ya no es de Pobre Rica. Esto es la vida de la Cintia y yo lo he hecho muchas veces. Lo que pasa es que si quito el título, lo de Pobre Rica, pues no tiene sentido. Ves a perder. Así que bueno, en fin. Que son hermanas. Es que yo me veo la gente aquí ya adulta, teniendo hijos, a punto de morirse. Y nosotros aquí. En fin, vamos a llamar a la puerta. Vamos a intentar trabajar. Que la Cintia venía aquí como si fuese al monte con Morevi. En fin. Bueno, pues mira, ya que conocemos aquí a la gente, Vamos a hablar con Ani. Sí. A ver, hola, Ani. Uy, está falda. Está hablando de comida. ¿Este niño se puede callar? Bueno, es que yo no puedo, eh, más. Ay, que está llorando. Se ha asustado. Bueno, Ani, ¿qué tal? ¿Me enseñas tus diseños? A ver, vamos a ver qué te has pensado. Ay, te gusta ese cuadro. Y la llama. Vale. Vamos a hablar de tendencias decorativas, verás. Porque yo tengo que enseñarte cosas, ¿vale? Yo tengo que enseñarte cosas. Yo mis trabajos, esas cosas. Y bueno, pues mira, te voy a hablar de proyectos anteriores, ¿vale? Porque yo ya tengo una experiencia muy larga. Sí, muy larga. Vamos a ver. Vamos a mirar sin interés, ¿eh? Sin interés, que es la cuna de la inspiración. A ver, estamos hablando de qué. De que quieres cambiar la cocina, el dormitorio, amiga. Bueno, no sé. No estoy entendiendo nada. ¿Me estás diciendo cosas? Vale, sabemos que les disgustan los videojuegos, verás tú. Seguro que es por culpa de los niños. Voy a intentar conocerla. Y voy a intentar que me digas cuál es su color favorito. Pero es que esto yo no sé. Pedir un tampón, no, no. Prometer renovación exitosa. Mira, yo te lo prometo. Otra cosa es lo que pase, ¿no? Pero prometerte yo te lo prometo. Y encima te voy a enseñar el muestrario. Claro que sí. Uy, estos dos. Madre mía, que bien se llevan los cuñados, ¿no? Bueno, señora, ven aquí, que te estoy enseñando mi muestrario. Señor, quítese. Quítese. Yo no hablo con nadie más. Yo solo hablo con ella porque si no, luego me lían. Ay, que no le gusta. Ya me estás diciendo lo que no le gusta. Es que esto es muy complicado porque muchas veces solamente te dicen lo que no le gusta a ellos. Y es horrible. Bueno, va, Patricia. Venga, va, Patricia. Amiga Patricia. Te voy a preguntar a ti por diseños favoritos, ¿vale? Y tú ya me cuentas. Que digo que aquí bebís todos, ¿no? Aquí bebís todos, ¿verdad? Sí. Uy, que hasta le gusta el leopardo. Y las flores. Ay, qué hortera, ¿no? Esta casa va a ser horrible. Yo ya te lo aviso. Ay, que le gusta el órgano. ¿Cómo es eso de que le gusta el órgano? Me he quedado catatónica. En el sitio me he quedado. Bueno, pues familia, yo lo siento. No, es que hoy no puedo decirle que cambien... No puedo decirles hoy que cambien de gustos. Hoy no me deja. Bueno, ya por último voy a hablar con esta persona. A ver qué me dice él. A ver si a través de él le puedo cambiar los gustos. Es que en esta casa vive un montón de gente, ¿eh? Mira, yo creo que voy a decorar esta habitación, ¿eh? Porque es que... Y ahí le meto el órgano. Porque es que ¿qué hago con el órgano? Es que... Que viven aquí todos juntitos. Mira, Iker Gentil. Y Patricia Gentil. Claro, es que antes no se llamaba Gentil. Por eso me estaba yo aquí perdiendo. Pregunta por diseño. Venga, más. A ver si este es más convencible. Tiene menos personalidad. Y le convencemos. Bueno, mira. No ha servido. No he podido. Así que los he mandado ya a tomar por culo. Para poder cambiarle la casa. Así que vamos allá a ver qué conseguimos. Porque... Es que tenemos muy pocas cosas, el irmán. Mira, yo les voy a cambiar esta habitación. Y como hay tanto niño... Yo sé que les gusta el órgano, ¿eh? Pero como hay tanto niño... Le voy a convertir esta habitación en una habitación de niños, ¿no? Porque es que... Que viven todos en esta casa con dos habitaciones. Es que me cago, vamos. Me cago aquí mismo. Bueno, pues, Cintia. Ven aquí que vamos a sacar las fotos del antes. Y a ver cómo sale esto. A ver. La primera foto. Muy verde todo, ¿no? ¿Le gustará el verde? No, yo me dudas. Una fotito a esta esquina. Vamos a hacer una fotito también a esta esquina. Me sirve. Y es que, no sé, como en alguna foto desde aquí... Esto me parece muy cutre. Hemos hecho esta esquina. Hemos hecho esta esquina. Pues vamos a hacer una foto a esta esquina. Madre mía, las fotos más cutres del mundo. Sí son. Sí son. Ala. Fotos hechas. Vale. A ver. Y ahora nos toca hacer la que tenemos que hacer. Y es tirar todos los muebles. Ala. Y empezar a construir. Y ya tenemos 100.000 de presupuesto. Ya. Así sí. Así sí. A ver. Ahí y ahí. Primera cosa que tenemos que hacer en esta casa, por favor, es necesario, es poner luz. Porque aquí la gente no puede vivir así. Y esto va a ser una habitación de niños. Cuidado. No les voy a cambiar las ventanas porque se supone que no puedo hacerlo, ¿eh? Pero debería. Debería. Y espérate que no lo haga, ¿eh? Espérate. No sabemos ningún tipo de gusto en cuanto a decoración. Así que yo le voy a poner lo que me dé la gana. Exactamente lo que me dé la gana. A ver. Como va a ser para niños, yo quiero que esto tenga, pues, colores bonitos. Vivos. Sobre todo colores vivos. Ya vemos cómo los combinamos después. Y me voy a matar aquí a meterle colores. Si no, que me hubiese dicho colores favoritos. Hombre, ya. ¿Soy yo paloma cuesta? Sí soy. No soy, no. No soy. Por favor, socorro. ¡Ay! Igual no os gusta. Igual no os gusta. Pero a mí sí. A mí sí. Pero para que no sea tan cantoso, pues, lo que voy a hacer, a ver si encuentro. Eh, a ver si encuentro. Esa es buena. ¿Dónde está? No encontrar cosas en el juego. Es mi verdadera, vamos, mi verdadera vocación. Sí te lo digo. Que estoy aquí buscando el que es como este, pero con las paredes lisas. Y no lo encuentro. Oye, que te juro que no lo encuentro, ¿eh? Que llevo un ratazo buscando, que no está. Que este no es tan liso. Que me estoy poniendo ya nerviosa. Es que claro, está este, pero no es lo mismo. Y si no, también está este, pero está sucio. Es que no entiendo nada. ¡Ah! ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, Dios mío! De verdad, no. Estoy para que me maten. Vale. Vamos a poner ese así. Y este así, por ejemplo. No, espérate. Así. Así sí. Me gusta. Perfecto. Muy bien. Precioso. Vamos a poner las camas. Me parece a mí... Bueno, es que claro, no lo puedo ver. Había como un niño, un infante, y esta tía estaba embarazada otra vez. Yo lo comento. Voy a intentar montarles aquí una fantasía de literas, a ver cómo sale esto. A ver, si yo pongo esta cama, ¿qué colores tenemos? Quiero colores vivos, ¿eh? No, no, no. Esta no me sirve. No me sirve. Esta. Esta sí me sirve, ¿ves? Esta sí. Porque ya a esta le pongo... Mira. Preciosa. Preciosa. Perfecta. O sea, no me gusta la mesa de abajo, ¿no? Pero así está preciosa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aunque estoy dudando porque también me gusta mucho esta. A ver. Es que esta también me gusta mucho. Espera. ¿Esta por qué tiene una silla debajo? I don't know por qué tiene una silla debajo, pero ala, 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 ala. A ver. Más cosas. Cama de infante. Estoy teniendo un mental breakdown con las camas, ¿eh? Te lo digo. Te lo digo que lo estoy teniendo. Es que si pongo esa con esquina, va a ser mejor que aquí lo que haga sea poner esta. Que tiene también así como esquinas. Entonces, claro. Ahora tengo que combinar las dos camas. Pero es que esta no me gustaba por los colores. Pero es que de infantes solo es esta la única bonita que hay. Mira, estoy que... Que el mental breakdown, mira, este sí. Bueno, mira, no está mal, ¿no? No está mal. Yo no veo esto que sea la habitación más bonita del mundo, pero dentro de lo malo no está tan mal. Bueno, va. De momento lo dejamos ahí. La mezcla de colores en esta habitación es real. Así que ya que nos ponemos... Nos ponemos... Ala. Me dice... No sé, esto me parece demasiado ya, ¿eh? Espérate, mejor ponemos una amarilla. Así para compensar un poco. Esta habitación va a ser rosa y amarilla. Y azul. No sé, ya te digo que aquí los colores faltar no van a faltar. Vale. Como también hay un niño, tenemos que poner un escritorio para que haga sus deberitos. Deberitos. En fin. Podemos poner este, por ejemplo, que no es el más bonito según yo, pero me parece bastante útil porque, mira, tiene hasta cajones. Aunque espérate, porque este también tiene cajones y quizás más bonito. Es que esta habitación es un cuadro, ¿eh? Yo te lo digo ya para que os vayáis por esa situación. Esta habitación es un cuadro. Oye, si pongo esto debajo de la cama... Es muy grande, tío. Es que esto es enorme. Igual lo que debía poner debajo de la cama es el escritorio este. Así ahorramos espacio. Aunque tampoco me gusta mucho cómo queda ahí. Espérate que pongo otro. No, si es que ya te digo yo a ti que esto no... A ver. Este. No, este no me gusta. Mira, ponemos este que es más simple y ya está. Ponemos este en amarillo y pega. Últimamente convierto todas mis casas en el not-soberry. Cosas de la vida. ¿Qué te parece? Ay, es que no me gusta poner aquí la cama como que pierde la gracia. Pero bueno, la voy a poner ahí porque es que tampoco me queda otro remedio. También te digo. Bueno, ponemos aquí fotos o las ponemos desde arriba. Aquí como la habitación es la parte del niño, pues le vamos a poner esas fotillos ahí de sus amigos. Y aquí pues ponemos post-its. Esto lo veo yo muy bien. Mira que tenemos espacio aquí para poner la mochila. Vamos a poner esa, aunque creo que si pongo eso ahí no va a poder subir bien el sim. Hay que probarlo. Podríamos poner una jirafa. ¿Qué dirás tú? ¿Y para qué? ¿Qué necesidad? Necesidad ninguna. Pero ¿habéis visto lo bonita que es esa jirafa? Creo que está súper poco valorada. Aquí vamos a poner unas nubes. Que cuando estos niños se acuesten se piense que están en el cielo. Yo qué sé. No sé lo que digo ya. Así. Muy bien. Y si le ponemos esta mesa aquí para que dibujen. Ay, yo lo veo maravilloso, ¿eh? Hay una mesa aquí así. Mira. Ay, esto juega bajo... No, no va a juego. Pero bueno, se la ponemos blanca. Así. Ay, qué bonito. Por favor. Le podemos poner también un calendario aquí. Y aquí le voy a poner como dibujitos. Que estoy buscando. Que estoy buscando unas cosas. En plan, unas cosas que hay como de dibujos. Que van en la pared y no los encuentro. Y no son estos. Estos no son. No me lo puedo creer que no los encuentro. Estoy yo ciega, pregunto. Creo que hoy es mi día de no encontrar las cosas. Así que a ver si lo encuentro de casualidad. Y si no, pues no pasa nada tampoco. Lloramos un poquito y ya está. A ver, que vamos a ponerle un armarito. Sinceramente estoy pensando en ponérselo en color madera. Pero es que... Mira. Paso. Le monto yo el armario. Que dame me da pereza. Si te lo digo. Da igual, mira, le pongo este. Indecisa si soy, eh. Madre mía. Eso si soy. Pero es que amarillo es demasiado ya. Le voy a poner el armario azul. El armario azul lo veo perfecto. Y ahora podemos ponerles este. Este pejito por aquí. Que es así chiquitito como para niños. Que yo lo veo muy bien. Pero no me gusta en rosa. Pero es que en amarillo es too much ya. Y en verde, no sé. Venga, va. En azul. En azul está bien. Venga. Pues mira, a ver. Tienen para dormir. Tienen para hacer deberes. Tienen para jugar. Mar, igual le debería poner yo aquí algún juguete más de infantes. Digo yo. Ahí, por ejemplo. Yo lo veo muy bien. Mira, y como más sobra tanto presupuesto, le voy a poner hasta una tablet. Bueno, la tablet igual no, eh. Que no le gustan los videojuegos, es verdad. ¿Y qué les pongo? Si es que me sobra mucho dinero. Ah, bueno. Las alfombras. A ver ahora qué alfombras le ponemos. Una flor. Una flor. Flores. Flores. ¿Es un cuadro esta habitación? Sí. Sí lo es. No me estoy pasando ya con las flores. Yo creo que aquí deberíamos poner una sí. No, pero en realidad, esta habitación ha quedado bonita, eh. No me digáis que no, porque es que sí. Ha quedado bonita. Yo la voy a dejar así. Tampoco vamos a poner más cosas, porque se va a llenar mucho. ¿Cómo la veis vosotros? Me he ajustado muy bien al presupuesto. Yo creo que está bien. Vamos a sacar la foto del después y vemos. Cuando veáis el cambio que ha dado la habitación, es que con las fotos se ve que no veas. Madre mía. Ya veréis, ya veréis. A ver, que vamos a llamar aquí a los clientes a que vengan. Para que sepan que flipen. Aunque igual no les gusta, eh. Es posible que no les guste. Pero bueno, vamos a celebrar el evento. Madre mía. A ver, un niño, dos niños. Pues les va a encantar la habitación, ya te lo digo. Ya te lo digo. Venga, niño, ¿estás preparado? ¿Estáis preparados? Vamos a enseñárselo al niño. Niño, ¿estás preparado? La cara del niño, en plan, socorro. Socorro que eres esta señora. ¿Qué me quiere? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? No me entiendo de nada. Tengo miedo. Tengo miedo. Venga, vamos, niño. Prepárate. Todos preparados ahí, asustados. El niño del fondo. El niño del fondo representa en la cara que se me va a quedar cuando me digan que no le gusta la habitación, que qué cuadro he hecho. Si es que, es que, de verdad. Cuadros es lo que hacemos. Si es que Cintia ha sido siempre muy artista. Normal que te hagan cuadros. Normal que te hagan cuadros. A la madre mía, toda la familia con los ojos cerrados se van a asustar. Porque yo, es que el otro día hice una renovación preciosa y las señoras me dijeron que qué había hecho. Y yo en plan, pero si no me has dicho que te gusta. Mira, mira, mira. El antes y el después. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Mira, hombre, por favor. Esos colores. Esa luminosidad. ¿Me vas a comparar el antes con el después? Por favor. Precioso. Precioso. Una obra de arte. ¿Qué le apareció? Que no le gusta. Ay, Dios, la cara que tienen todos. Pedirle que vea esto. Pero vosotros habéis visto esto. A ver, yo no te he puesto ningún órgano. Pero, hombre, tampoco para que te pongas así. ¿Os gustan? ¿Os gustan los unicornios? ¿Urnicornios? ¿Urnicornios? ¿Os gustan? Este hombre está dudando. Este hombre está dudando. Sí lo está, sí. Mirad. Mirad esta cama. Me está diciendo que no os gusta de verdad. Que tenéis un infante que no tiene ni cama. Y no os gusta. Señor. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué no? El abuelo. Ay, tú sí. Tú sí que sabes. Mirad. Este señor le ha gustado. Madre mía, cómo están todos estos tantos flipando. En plan, ¿qué ha hecho esta persona aquí? Mirad. Vamos a hablar tú y yo. Señor Basurillas. Presentación educada. Usted y yo no lo hemos presentado. Vamos a hablar tranquilamente. ¿Estos dos flipados de la vida? En fin. Bueno. Amigo cliente. Te voy a echar un cable. Sí, te lo voy a echar. Sí. Uy, el niño que se ha ido triste. Alegrar el día. Yo te alegro. Yo te alegro el día. Ay, me preocupa el niño. Se ha ido muy triste, ¿eh? Está bien. Pedir veredicto. Es que el veredicto final del niño es el que me preocupa. El habitacero es para él. Están aquí todos opinando. Cintia. Cintia. Cintia Smith. Preséntese en la entrada de la casa. Gracias. Tenemos aquí a un cliente. Triste. Lúgubre. Actitud. A ver. ¿Qué te ha pasado? No te ha gustado la habitación. Pero ¿por qué no te ha gustado la habitación? Me debo triste. Otro que se viene triste. Este bruto que es. A ver, señor abuelo. Payaso. Cuéntame. ¿Qué no te gusta la habitación? ¿Qué te ha pasado? Pero si yo lo he hecho muy bien. Si me ha sobrado dinero y todo. A ver, cuéntame. Madre mía. Está enfadado. A ver. ¿Tú me vas a decir algo bueno? Tú sí, ¿verdad? Está dudando. Está dudando. Está en plan. Me encanta. Pero como a nadie le gusta. Tengo que decir que no me gusta. Y tengo que montar el drama. ¿Te ha gustado? Eh, no. Me ha gustado. Esto es horroroso. ¿Qué has hecho? Y se está pensando en la alfombra. Todavía está dudando, ¿eh? Hay Dios que los tengo a todos enfadadísimos. Pero vamos a ver que no lo he hecho tan mal. ¿Qué os pasa? ¿Vais a terminar de mirar la habitación? ¿Pero qué esperabais? ¿Que os hiciera aquí una iglesia con el órgano y todo? ¿Que tenéis dos niños en la casa? ¿Tenéis dos niños en la casa? ¿Podéis pensar en los niños? ¿Es que nadie va a pensar en los niños? Pregunto. No sé. No sé. Señora. Abuela. ¿Qué tiene usted? Sobrinos. ¿Eh? Por favor. Que tienen que crecer a gusto. En un entorno de niños. Está flipando. Esta está quedando vueltas pensando todavía en la habitación de los niños. Súper triste. Nada. Verás tú. Me van a pagar con una mierda. Me van a venir a mi puerta de mi casa y me van a quemar una mierda a la puerta. Ya os lo digo. Mírala. Si es que todo mal la musiquita del drama. Por favor. ¿Tiene que terminar el trabajo? Que la ha pagado cero si vos leones. No me lo puedo creer. Madre mía. ¿Les quemo la casa? ¿Les quemo la casa? La pregunta es seria. Bueno, mejor no, ¿eh? Me voy a ir a casa. Pero estoy a punto de quemarosla. Os lo comento. A ver. ¿Tiene que invertir algo después de decorar el espacio? No sé qué, no sé cuánto. ¿Habrá sido falta de visión, de habilidad artística, de visualización espacial? Es que encima me han llegado las facturas. Que me voy a quedar sin 100.000 simoleones. ¿En qué momento? ¿En qué momento tenemos tantos gastos? Pero, pero espérate. Aquí, ¿no? Ah, no. 670. ¿Y yo que he visto las facturas del otro vecino? Vamos a ver. Alquiler. Alquiler. No entiendo. Yo esto no estoy entendiendo, pero bueno. Ostras, ¿eh? O nos mudamos o nos vamos a otra casa. Algo hay que hacer porque es carísimo, ¿eh? Pagar aquí por la semana. Mira, ya no sé si me sigo leones. Es que encima no nos pagan. Es que encima no nos pagan. De verdad. Esto es horroroso. No sé qué hacer. Si restaurarle la casa a Cintia o mudarla. ¿Y si le busco una cabañita en medio del campo que no sea muy cara? Es que me saldría mejor, ¿eh? En fin. Vamos a buscarle otro trabajo para el día siguiente. Renovación de baño. Me apetece. Renovación de baño. Ay, mira, tenemos cuatro gustos. Eso me gusta. Bueno, Cintia. Deja de utilizar la habitación de Lucas, ¿eh? Y va a decir Tomas. Yo no conozco a ningún Tomas. No sé por qué va a hacer eso. En fin. En fin, Cintia. Tú no te puedes aquí... A ver. Citas online. Irse de citas. Claro que sí. A las 6 de la tarde un martes después de trabajar. Por supuesto. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Cintia. Sobre todo Cintia. A ver. ¿Con quién se va de cita? ¿Cintia? Victoria. Victoria tiene secretos, ¿eh? Yo lo digo. Ay, mira, estos dos son gemelos. Silver Weather. Son gemelos. Nuria Lobo. Qué guapa es Nuria Lobo. Uy, qué guapa es Nuria Lobo. Sobian. Morgan. Morgan es que no... No. Evie. Ay, que Evie está donde la cita. No, pero yo quiero gente nueva. Mira, Jenny también está. Qué fuerte. Ay, qué mona. Pilar también es muy mona. Madre mía, pero cuántas gemelas. Cristina y Carmen Roswell. Luis es guapito también. A ver. Una chica para Cintia. Liz. ¿Cuántos Papá Noeles hay? ¿Cuántos? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Estar aquí todos los sims del mundo. Llevo un rato bajando, ¿eh? Llevo un rato bajando. Este, este, que me hace mucha gracia. Mira, Elena. Mira, Elena. Mira, Elena, que le tiró algo. No, hombre, ya. Ya paró. Luna también está. Lady Johnson. Lady Johnson. Qué guapa Lady Johnson. Cita. Ya está. Ya tenemos la cita. Muy guapa. Ay, que se va sola. Oye, oye, que has hecho... Amigas con... Qué miedo me da Sartorio Iglesia. Sí, es que me da miedo. O sea, es que parad un momento a pensar esto. Mientras Cidia está de cita. A ver, el Antonio este... Ah, bueno, no lo podemos ver. Bueno, pero ya os lo cuento yo. El Antonio es Iglesias que me ha hablado, que da miedo. Está casado con la Isabela. Está también rara. El pelo rosa, que es alien. Y él es de una secta universitaria, que tiene más años él también, que el cagar. Y está casado con una alienígena. Ahí hay secretos. Algo ocultan. No quiero ser yo que lo diga. Pero ahí lo dejo. Ahí lo dejo, porque ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo. A ver si Cidia viene ya de la cita. Avergonzada. Cita horrible. La cita fue un absoluto desastre. Exceptuando algunos instantes. Cidia podría haber creído, o casi haber creído, que todo saldría bien. Pero terminó con una experiencia nefasta y que ninguna de las dos partes volverá a repetir. Por favor, pero tan mal ha ido. A ver, no la tenemos por aquí. Ningún sentimiento, ni nada. Ay, que no está aquí. No me puedo creer. Que hay algo tan mal. Bueno, Cidia, no te preocupes. Otra cita será. Ala. No, pero tú no te pongas a hacer el tro en los foros. Vale, estoy mirando aquí porque yo quería mirar si se podría investigar sobre el interiorismo. No se puede, así que voy a ojear arte. A ver si eso le ayuda un poco en su próximo trabajo. Porque la verdad es que la pobre peor no puede ir. Va como el culo. O sea, va muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, yo os digo una cosa. Creo que el capítulo de hoy ha quedado cortito. Pero es que me surge una necesidad. Y es la necesidad de que Cintia se mude. Así que. Quiero que aquí abajo me digáis si queréis que Cintia se mude. Bueno, es que creo que se va a mudar. Creo que se va a ir de la ciudad. Porque es que literal que no puede con su vida. No puede pagar tanto. Ya teníamos ciencimos leones de mil. Y ahora no los tenemos otra vez. Entonces, ¿la mudamos? O ¿la intentamos averiguar? Que vuelva a comprar la casa que ella tenía cuando era adolescente. Que compró con mucho sudor y esfuerzo. Intentamos eso. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Y yo creo que nuevos aires le van a venir bien. Y para el gatito y todo. Yo creo que va a venir muy bien que esté allí. Aunque también te digo. Eso estaba muy lejos de todo. No sé. Decidme aquí abajo en los comentarios qué queréis. ¿Vale? La pregunta es esta. ¿Dónde mudamos a Cintia? ¿A su casa antigua? ¿O a alguna casa que esté más céntrica en algún lado? Es que no tengo ni idea. ¿Vosotros qué haríais? Porque yo ya no sé ni qué pregunta hacer. Estoy dudando muchas dudas. No puedo más. En fin. ¿Qué ha venido Lucas? Vamos a hablar un poquito con Lucas. Que está aquí el pobre. Mira, amigo. Charlar con vieja amistad. Amigo Lucas. Te tengo que contar una cosa. Ayuda. Emparejar con... ¡Ay! Vamos a emparejarle. A ver si se echa novio. Ay. A ver, a ver. Le vamos a emparejar con... Con... Con Ramón. Ramón. Que es muy hipster. Vamos a emparejarle. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien? Jejejeje. Oye. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo te vais? Un partidazo. Cuando le vea me presento. Ay, Lucas. Que va a tener novio. Sí. 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 Bueno, chicos. Pues yo les voy a dejar aquí que hablen y voy a estar pensando lo de mudar a Cintia. Yo voy a ir construyendo algo. A ver qué hago. Apetece mudarla. Voy a ver qué hago. Así que nada, chicos. Ya sabéis. Dejadme aquí abajo en los comentarios lo que os he pedido, por favor. Que esta serie me gusta hacerla con vosotros. Y si hay feedback, pues mejor. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Más que a los gentil, su nueva habitación de niños, ¿eh? Que les ha encantado. Madre mía. Y nada, chicos. Que hasta aquí... ¿Qué, qué, qué? Espera, espera, espera. Que me muero. Pero esto, que coquetear con... Pero vosotros habéis visto que yo me estaba despidiendo, ¿no? Que yo no he hecho nada. No quiero darle al play. No quiero darle al play. O sea, ¿me cago aquí mismo? Me cago aquí mismo. Me estoy... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, pero si es que yo sé que esto es el sueño de muchos de vosotros. Pero os juro que esto no estaba planeado. Ay, pero no me hago con mentira. Ay, es que siempre me la tienes que liar. Y yo aquí despidiendo, me tienes que liándola. Chicos, que os juro que yo no he hecho nada. Ahora se asustan. Pero espérate que no estoy entendiendo nada. ¿Le gusta la pillería? No. ¿Mejores amigos? ¿Pero por qué es ando ese morreo que es que no estoy entendiendo nada? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pero es que si ni siquiera tiene barra de romance. Que no estoy entendiendo nada. Mira, me he quedado helada. Bueno, ¿a dónde van? Es que yo ahora les quiero seguir. Bueno, no sé. No sé. Tengo miedo. Yo voy a dejar de jugar porque... Es que tengo miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo. Yo no estoy haciendo nada. Bueno, si estos dos sims no siguen jugándonosla... Vamos a dejar ya el capítulo por aquí. Drama en un segundo. Así que nada, chicos. Lo dicho que ya he dicho antes. Que si os ha gustado de esas cosas, que me dejéis vuestros comentarios. Y no me voy a repetir más. Porque como sigo hablando, estos dos acaban haciendo ñiqui ñiqui. Os lo comento. Así que nada, chicos. Que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.